Yo me angustia, oí la voz de mi Señor, quizás solo que me acus, pero jana confiar en Dios, Dios cumple con sus promesas y Él ha prometido estar con nosotros hermanos, vamos a cantar esta canción Le damos gracias Señor, porque sabemos que tus palabras, que tus promesas, tú lo cumples y me amado Saludos, no sé ser que fiel La voz cantando Es santo yo, mi angustia, oí la voz de Dios Que me decía, clámame y te responderé Vamos a diga En ese mismo instante yo clame al Señor Y recibí el favor que Él me prometió Una vez más, dígalo En ese mismo instante yo clame al Señor Y recibí el favor que Él me protegió Señor Señor Quizás hay momentos padres que sentimos que a no poder más Pero ayúdenos a confiar en Dios Él es el mismo rey, el mismo rey, el mismo Dios que hace milagro Escucha lo que dice, hermano, vamos a diga Hermano, si te sientes, casi desmayar Confía en las palabras que dijo el Señor Vamos todo diciendo No te dejaré, ni te desampararé No te dejaré, ni te desampararé Fueron las promesas que dijo el Señor No te dejaré, ni te desampararé No te dejaré, ni te desampararé Fueron las promesas que dijo el Señor Vamos a diga Gloria al Señor Gloria al Señor A Dios Dios Con la alimentación que Dios nos bendiga en gran manera En la nota Vamos a cantar una hermosa alabanza Muy conocido, hermanos Amén Amén Y si todos trabajamos unidos Qué hermoso Que hermoso será, dice esta hermosa alabanza Aleluya Gloria al Señor Amén 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 Y si todos trabajamos unidos, unidos Y si todos trabajamos, oh qué gozo que será Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Y si todos trabajamos unidos, unidos Y si todos trabajamos, oh qué gozo que será Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Si vamos adelante iglesia, sabemos que hay un galardón para nosotros Luchemos a llegar a nuestra patria celestial Aleluya Jesús, matamos una vez más Y si todos trabajamos unidos, unidos Y si todos trabajamos, oh qué gozo que será Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Y si todos trabajamos, oh qué gozo que será Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Tu obra es mi obra, nuestras obras es Dios Gracias Señor, gracias Señor Por un día más que nos has dado Para exaltarte, para glorificarte Te adoramos, Rey de Rey Aleluya ¿Qué tal si van a brindar fuertes aplausos al Señor? Mano Wisman, el tiempo es con usted